Si voy B mejor, voy B Ahí voy, espérate, ahí voy, espérate Ya que vayan Tom y R a la B Espérate Tom y R a la B No, no, automáticamente Tom y R a la B Aulas Huevón, para que sean... Osea, si es que ven mis videos Que chucha rango son, huevón No puedes, quiero matarlos a todos Había dicho, ven, te voy a matar, huevón No sé que es esto ya Osea, para que... Es que está mal, huevón Esos rangos bajos, todos obviamente ven mis videos Pero nunca... Está mal, no, está mal Está mal, obvio que está mal Esto es bueno y yo leo el Profe 10 Pepeón No me... no me... no me penejo Ahora me chatean, pep Le voy a tomar vino Le voy a tomar vino Le voy a tomar Ah nooo Ah nooo A punta, a punta, a punta A la B Que asco me da mentioned Loatan Loiu Loquitas? Loquitas está con Einbot Mira ¿pues a Aesh? Está ahí con iss ¿Done está el cheater? No, no está el cheater No, no está el cheater El cheater no? No me estoy ahí No, está enfalso Está enfalso En enfalso Está lejos es que es la única forma que puedes perder que tengan aimbot con spin hack Me, 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 me Ah, bueno Joaquín, ah Mira, voy a traer una molly Ah, ah Ah, bueno Me disparo en el, Joaquín Joaquín Está trolleando este coche ¿Viste? ¿Viste? Hola, Jav Hay varios, hay varios Hay que tengo uno al frente mío Yo paso uno Yo paso uno ¿Sabes que es lo malo de estos rangs? Que hay 80% Probabilidad de chit Eh, Balcón Se tiro bombside y foul Pit, pipi Pipi, pipi Pit muerto Está haciendo pipi Pero me mató todos en el aire O Genzo Es pata, os mató todos en el aire Cuidanto Colaud Давай Todo maraventilla Cada día Todo maraventilla Necesario Nunca Lárgate Se behaviour Esa de acá, creo que un boli cerca, trae un boli de los pies Oye, no metan nada en medio, por favor No trolees Richie, no trole, voy a pushar Batty, ayúdenme ¡Mira eso che! ¡Ah no! Me volví No metan nada en medio, por favor Batty, Batty, Batty Ya, el de... Escuchame, el waller sigue en Batty por si acá El waller sigue en Batty Voy, 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 voy Medio, medio Cocina, cocina Nooooo Escuchame, hay una 10 de milla 10 de milla, 10 de milla 10 de milla, 10 de milla Están para allá, boli Están en el medio, no más Hay dos medio y uno se corta Ya, uno voy, ¿eh? Todo está bien El otro está marcado Muy bien El otro está marcado Oh puta su madre Mira ese on tu te debe tener ocho años No mames Yo a los ocho puta no podía Tenía que jugar parado, no llegaba a la mesa No, y si lo jugamos atrás Estoy con mi humo Boiler salió, se aprovechó de todo el humo Y sabe que estoy acá Dispara Diego, dispara Esperate, esperate, es que no lo veo Estás elevado Si, están... Si, si, están... Estos niños Ya tienen al lado Ah no No Ya que te la dicen de coche a su madre No 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 se puede jugar bien, bro Ay La mano al pecho, la mano Ya pero que tan descarado puede ser Vamos Quitémosle todo No Puta house que tiene, bro Relájate, bro Si Si Ya loco Se ríen, el pecho es el pecho Ay, cállate Ahí puedo, bro No, 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 no tengo una Todas armas Ya que Oye, pero esfercense un poco, Pes no? Para tratar de ganar a... No? No, no, no Chita de malala No, porque yo no lo voy a pegar No, pero es que... Todos son chitas, creo Oh Dios, puede estar donde sea Oh? Que fue? ¿Qué? Arriban alphi Borle, borle, borle No te digo que son seguidores y chitean Es lo peor Ehh Tienes uno que viene CT supongo Supongo Corre chito ¿Cómo explotaron eso? Acá no, ¿lo vieron? Si, si, el ataque se lo vio Parecía un ataque, ¿no? Ya les doy pistola No se mueren, ¿no? Para no perder Oye, pero ¿cómo se mueren también? No entiendo O sea, ¿los matan por el smoke? ¿O los piquean? No, no, no ¿Dónde, dónde? Oye, te suben al techo A ver Tornado Hauss, tus ideas siempre son malas No, 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 no Ahorita tenemos pistola No, 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 no Siento que les... no sé Pueden que entren en el segundo 20 Si es que les jugamos bien cabros Y no van a poder plantar WTF WAN WAN Me colgué El internet Pfff ¿Qué pasa? ¿Qué pasando? ¿Aló? ¿Puedo el internet? Se fue, creo Me desconecto, weón Si, si, a mí también Oye, puede gastar arco, ¿eh? Déjame Arco, te dije ¿Quién me habla el feo? Eso me lo da No, 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 están descaradasos, weón Los tres primeros son citons, ¿no? Los cinco, creo No, 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 Eso, eso es lo malo que nos toca esos rangos, ¿no? Por eso... Porque Supreme Global no es tan cheater Escarado, tío Hau, escúbre medio por Hau Hay otro, hay otro, hay otro Alfa, alfa No, está en alfa No, está en alfa Uy, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Tengo todo en medio Tengo un medio Ya, la planta aquí Ya, la planta aquí Ya, la planta aquí No, 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 no Está en A Está en A Tiene 10 creo Parece metido Que me trae Paxmes F*** wow No 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 Pero es que ya Si, pero todos O sea, ni si Los tres primeros sobre todo Toma No se llaman No se llaman No se llaman No se llaman Es que ni siquiera están Si, ya mueren uno por uno No se llaman Tengo que jugar lo más safe posible Deberíamos caer en arena Pero O sea Mueren siempre antes Si, pero todos no se llaman Porque nos pueden andar ya Dile a la El Ah dios No se llaman Lo mismo es House Ahí te meten un vantap Es tan Snorlax tiene puta Un aimbot así Ponte acá, Jausen, vete... vete... moto Hazle... Hazle Charlotte el moto No alfa, y medio supongo Se smokeo solo creo Si, eh, tiraron molly arena para sacarme Y medio campeona Entrando, eh Ya vien, vien Ya vien Si, entrando se muevean No saben entrar Ya, listo, listo Yo no voy a salir, ah Si, si, si No, no, no Pasaron los de T? Si, pero la bomba está en A La bomba está en A Nomás No saben entrar, es la única manera, nomás Vamos a esperar que entre ¿Por qué es el PSY? No saben entrar Igual como tú, desde moto Eh, no sé Rhinf está enferjado Haciendo el shoulder, nomás Putáis esos banes, por qué lo botaran? Que su configuración no agarra El chip Seguro de fuego Seguro de fuego Jajaja Granada Voy a jugar de atrás Seguro de fuego Jago, solo da la información Seguro de fuego Seguro de fuego Habla Seguro de fuego Seguro de fuego Tres Te arco No ¿Qué te hizo? Seguro de fuego El humo Y sube Seguro Seguro No No se puede Seguro de fuego 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 Esta se le están jugando asi porque creen que de verdad va a ir 4 1 1 1 2 2 1 1 1 Es arriba 1 A mi contacto sal, mejor Mira, eso se metió el smoga Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está punta, está punta Murió, murió Salve Puta de terror, va a estar jodido esta mierda, va Va a ser como un reto porque... No sé cómo ver Tenemos que ir, puta, lugares cerrados, no Están jugando en realidad hay tres, no, porque los dos últimos ni siquiera se juegan Ah, la casa con el sniper No, no, pero no Mira medio... Sí, sí, sí Voy, voy, voy 1 mega Aquí en esta posición no puedo hacer mucho Está apuntando creo, Richard El de Alfa me va a salir disparando a mí Tienes que ser campeona Tienes que ser campeona ahí porque... Tienes que ser campeona ahí porque... Tienes que ser campeona ahí porque... 2 bananas, 2 bananas Es posible que vayan B Bien Murió Alfa El último B ¿Estás seguro? Banana Tiene la bomba? Ah, Side No La bomba está agarrapeada también Estoy en banana No, no mueres, no mueres Tiene 50 vías Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, que la plante Flasheo Arriba No 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 ¿Quieren sniper? Yo tengo Toma Renzo Toma Renzo Toma Renzo Toma Renzo No, por eso te compras, sí Le voy a dar a Renzo Yo le di Sniper Voy a picarme ya Se van a necesitar yendo de terror si lo hacemos No, claro, si no, van a utilizar los bots y va a ser peor Sniper Medio se metió Cheater medio Se esta metiendo ya medio Arco ¡Claro! 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 Alfa, Alfa, cheater. A todos lados. Alfa, Cardiona. No hayan 3B. Por las, por las. Dicepo y cheater también. Rinsen y todo, ayudenme. Alfa y... ¡Mátalo al Le Monse! Siento que de hecho los otros están yendo para que ellos utilicen los bots, ¿no? Peor todavía. No te... no te estreses, silencio. Son niños, güey. Tienen 10 años. ¡Grenad! ¿Por qué son 3B? No entiendo. Hace rato, no entiendo. Está ahí, está ahí. En el carro. Uno es medio P. Es que van a aprovecharse de ir medio P. Son 3B. Tengo otra contigo. Y aquí, esto es lo malo. Aquí nos encerramos. Y ya están entrando y nadie... No, no, no. ¿Por qué? Ya están entrando ya. Y yo no tengo posición. No traves. Ah, pero sí campeona, campeona. ¡Ah! ¡Campeona! ¡Campeona el cheater! ¡Campeona el descarado! ¡Campeona! ¡Bien, bien! Bueno, bueno. Ni idea, ni idea. Es el bot. Tal vez arco. Tal vez arco. Asegúrenos. No hay cheater. No hay cheater. Default bomba, default bomba. Está arco, arco, arco. Arco, arco. Se metió para... Para moto, para moto por ahí. Puede retroceder igual. Tranquilo, Guido. Ajá, estás bien. Vamos a el side. Ahí, ahí lo vi. Sí. No hay que ver. No hay que ver. Hay una arma por ahí, por ahí. Sí, sí, sí. No hay que ver. Sí, sí. Sí, sí, se van a ir. Estas mierdas. No me voy a dejar. No hay que ver. Necesitamos uno más en medio, por favor. No sé quién se va. Ahí voy, ahí voy. Voy a estar en side. Voy a estar en side. No hay que ver contacto. Subo yo. Subo yo. Subo yo. Subo Boiler 1. Subo Boiler 1. Subo Boiler 1. Subo Boiler 1. Ya están en Boiler. House. Escúchame, metete al bombsite. Eh... Sí. De moto. Ya no me dio uno brackets. Uno Boiler, uno Boiler. Alfa. Alfa, alfa. Alfa me... Arco, arco, arco. Sí, sí, sí. Ya, ya me entretene. Sí, arco, arco. Alfa, alfa, bien. Ah, pit pit, matenlo. Está solo, creo. Segundo de vida, voy por aquí Espera, Jerry Me vas a bitear Que la plante, no más Los puede buscar uno por uno Voy a bitear ahorita Vamos a ir a fall Jerry, date la vuelta para que se me acerque a él Si no vas a hacer ningún trade Saca el arma 8 segundos No se muestren ya Pero no los empiezo Puta, que hacemos de terror Esta es la huevada Fakes nomás tendrían que ser Son tres No están en las dos bombas ¿Qué hacemos? Vayan alfo Vayan alfo, yo me doy B ¿Y entramos alfo? Sí, corran alfo Ya, yo como ser el primer salto de loco campeón O sea, palito a izquierdo Llegó a estelar mínimo a uno en B Yo voy a hacer eso, digo, a puta Lo que matan Puso, puso puso puso, puso 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 Dos aca Dos aca Dos aca Llegó,llegó Llegó pilares Llegó pilares Lo planteé para ti Todos en los 3 medios Quiso saltar a falso Alfa, alfa, creo Estoy metido en bombsite, medio Llego medio Ey, bombsite, ya, bombsite Bien, bien Ya está Bueno, vale ¿Eso también se usted ha creado? Si, si, si Usura, usura Los 3 Meto H en algún lado, hablen Van a andar medio o quieren que vaya alfa Tengo que jugar juntos, medio O banana Ya, ya, medio No sé, pero todos juntos Oh, hay que ir juntos cuando me ha bajado Segundo Segundo Murió CT Bailo, bailo Tengo una AUGEA El que quiero utilizarla Yo no sé Será ese rico No, no, no Qué cerebrado No, no No, no No, no No, no ¿Dónde vamos? H algo Medio B, banana Hablen, hablen Bananas 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 y medio Ya, ya, ya Bananas y medio Ya, dale Meta H Regresamos ya Regresamos Espera, no tan rápido, esperate Hay uno ahí cerquita Es bot Murió, 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 murió Toma la bomba No, 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 está bien Si, si, si Le damos, le damos En el MOC, en el CT, 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 CT Construcción, CT Construcción, CT Construcción, llegó Construcción Creo que el otro recién va a llegar por CT Medio el último Medio el último 100% medio 100% arco Ahorita, para CT Arco, arco Es capaz de ir, sabe Que este no tiene vida Cepa Ya CT Fácil Esto en vida, pal Se enércoles No, medio la vuelta y medio Alguien estaba mirando construcción Medio la vuelta y medio No, medio la vuelta y medio SET Cepa Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta Pero podemos hacer lo mismo y volvemos Sí, porque nunca concluimos la regresada Están metiendo a Molly Puedo apagarla con smoke Están metiendo a Molly Pero ojo, te quedas, pero mi amor Va a ti pegado, no te muestre Vete medio, vete medio, vete medio Tienen que correr, no tienen que ir Oye, dale parco, hazme caso No, pero no pasete Biblio, biblio, biblio Oye, arco, no se te hagas Oye, arco, no se te hagas Vamos al fuego o medio Háblalo, háblalo Vamos, media banana y vuelves con todo Media banana, no lleguen ni siquiera hasta el molito ese Ah, ya, ya, o sea, banana y regresamos medio La mitad de banana y batea medio Pero muévanse, o sea, corran medio No se que Ya Corre, jao, jao Para adelante, animal Derecha Cuidado alfo, ah Ese desgraciado puede estar en alfo Oye, vi un punto rojo en bombs Dicoy, no se Puro arco Ah, hay biblio, biblio, biblio Tiene 50 de vida en arco 50, 50 Arco 50 Bien, bien, bien No tiene AK ya ¿Qué hacemos? ¿Medio y de ahí b? ¿Medio y de ahí b? Ah, verdad ¿Lo hacemos? No, bien No, no, no No se le está del todo al medio Hasta el medio Hasta la mitad Hasta la mitad del medio No, tiene buena molida de banana Tira atrás el medio Tira atrás, tira atrás Vamos, nos vamos, nos ve Vamos, vamos Puta, ni idea, weón No se, no CT, CT En construcción, en tu cara Puta, es que también le sales Puta, alfo, creo Que es un lugar cerrado, weón No, pero mire, escuchen No pueden salir sin flashearme Weón Son igual, ¿ah? No, no, no Si el chido es malo Si el chido es malo Ustedes han salido ¿Hacemos la misma? Yo le dije a Bebido, flashea No, no, no ¿Hacemos la misma? Habla, o no Bebido flasheó, pero no se escondió Si no, salió de frente No más, no Ni reventaba, yo lo voy a matar Claro, weón Vamos a banana y regresamos medio De la plástica Si matamos banana, nos metemos Medio 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 La fe, la fe Concha de su madre Madre La fe Murió el bot, murió el bot Murió el bot, ve Entra en medio House, ve En ese modo En ese modo caí o no En ese modo va a ver ¿Falso? Alfo, alfo, alfo 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 Tienes que anticiparlo Alfo, alfo 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 Muero, muero, muero Bonsai metido, debe estar metido Ah, CT, CT con Sniper Arco con Sniper No se muestra, ya no te muestres, Jeyer Ahí Cuidado que pueden entrar, pueden entrar campeona Pueden entrar campeona No, es que No, en el humo Ya no se muestre Se ha hecho de cheat Ya, alfo, alfo, alfo Alfo, 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 alfo 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 No, no Vale, weón House ¿Por qué te muestras en cementerio, man? Quedate escondido Y Alfo Más Alfo Alfo Realmente, alfo Alfo está bien fácil Porque tenemos que matar a ese huevón Y ya Como no saben backear Se les complica Pero por medio el cheater El cheater está aprovechando todo el medio Está arriba Está arriba metido La planté metida Alfo No se pongan atrás en la boca Sigue arriba Es crossfire Tira, 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 tira Tira, tira, tira Arriba uno Arriba, arriba, arriba Buena, buena Campeón de la Que cruce, que cruce Bien Bien Bueno Así nomás Vamos a salir Por esa manera Ah, su madre Qué parajo están haciendo en el control, eh Alfo, no nada, yo voy alfo Vamos alfo ya Yo también voy alfo ¿Qué van a hacer? ¿Halso? Sí, alfo, alfo Está más aceptable eso El medio está muy pendejo Puede estar asomado acá Cuidado, cuidado Escúcheme, revisen todos los spots Se van a esconder Me tiro, ¿no? Revisa tu izquierda, revisa tu izquierda Esa, esa, bien, bien Bonsai murió Pitcau Voyler, voyler, voyler Escóndense ¡Salt, salta! ¿Estás ahí, su hijo? Sí, ya estoy, ya estoy Estoy aquí, estoy aquí No, 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 no No, no se van a parar arco No, no, no No, no No, no Cuarenta Ganamos el once pero no se esconden Ah, nos presan el once Ah, nos presan Queremos un arma Está matando, está matando No, me voy matando, me voy matando Ya, dale El cheater esta que va Bea Yo quemo el carro No lleva nada Murió derecha, murió derecha Aprovechen Otro, otro Puta madre, dos medios, dos medios, dos medios huevones Dos medios Igual, pero fue 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 El del side que no salga, al final mira motos De ahí mira motos Ahí no, no te puede bullshadear Mira a la mierda Jerry, hay un pilar Hay un pilar Hay un pilar, mira ¿Ves ese pilar que esta en medio del bomb side? Ese es tu mejor cover, no te encierres en el corner Pero eso es un side que guarda y me va a dar wall shot No te puede bullshadear El cemento no te puede Entiendes, no te puede Si te escondes en el esquino, no hace nada Ahí al menos puedes hacer Ese, hombrillito o algo Si le tiramos flashe sin parar y yo he pago el fuego Si le tiramos flashe sin parar y yo he pago el fuego Si le tiramos flashe sin parar Puta madre ¿Para qué pasa aquí? Otro maseteo, otro maseteo Otro maseteo, otro maseteo Otro maseteo Yo tengo banana, yo tengo banana No banana, no banana Tengo el shoteando tranqui Tengo el shoteando A ver te veo muy de acá Escuchame, disceteo Ya Guarda banana, guarda banana No, no, no Ya esta el capricin de allá A la mierda Falta un tifal no? Si, si 15 vida, 15 vida No, yo disparé el smog No, yo disparé el smog Yo disparé el smog Yo disparé el smog Puta madre Ya esta bien Mierdao Pero ese era el lado que ustedes tienen que ver Yo estaba desmoqueado ¿Donde vamos ya? En el backup En el backup El backup ¡Hasta o banana! ¡Hala verga weón! ¿Qué? ¿Con el bot no puede usar su mierda o qué? Bien, ¿no? Como... ¿Tengo que son malos? Yo creo que en esos últimos 2 kills se me bajó a 60 de... ¿Hacemos la de banana? ¿La de banana? ¿Flashamos? Meto el smoke, meto el smoke Yo apago el fuego No, no, no... De cara, de cara Yo apago el fuego No, no, metemos ¡Metan flashes! ¡Metan flashes! ¡Flash! ¡Flash! ¡Flash arriba! ¡Flash! ¡Flash! No me... ¡Murió! ¡Otro! ¡Otro! ¡Corre, corre! ¡La planto! ¡Cúbreme, construcción! ¡Cúbreme, construcción! ¡Mierda! Mure, muere, 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 muere No salgas, Jerry, no salgas Tú sales primero, Jerry, eh Sí, 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 es ángel Me ocurrió hasta el baño Ya, no salga para nada Que la toque, que la toque Tíralo como si fuera flash, ya, cuando la toques Bien, 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 bien ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué no tienes esa mierda? Puta, ahora ¿Alfo creo? Hablen, o no ¿Alfo creo? ¿Qué quieren? ¿Ve? ¿De nuevo? Ya, 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 el B, B Metan flash, yo he apagado Mete, mete flash, mete flash Mete flash sin parar No, bueno Ya, 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 ya Murió Cúbreme, aseguren mierdas, aseguren Escóndense No, no vengas Está bien, está bien todos No, 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 no Renzo, no salgas de ahí nunca, no salgas Voy a flasher Va No, no a la mierda que feo que bueno, que bueno a lol otra velo que horrible, cuarco chiquito si, claro 51 kills 30 kills o ese tiempo no, no he jugado contra gente así tan no sabía a la verga